El juego que presentamos el día de hoy es Volver al Origen, Volviendo a Nuestros Juegos y es la presentación de un taller de juegos autóctonos de denominación Purepecha. El objetivo es que se vayan incluyendo en las escuelas estos juegos, ya que se han dejado a un lado, entonces traemos un poquito de rescatar estos juegos tradicionales y autóctonos. Este tipo de actividades lúdicas y recreativas de denominación Purepecha ayudan al maestro como una herramienta para situar a los niños en espacios de atención y a partir de ella generar el desarrollo de las habilidades superiores del pensamiento. En el caso de la pitarra y la pitarrita son juegos que se trabajan en un diagrama cuyo objetivo es crear tercias, ya sea de manera vertical, horizontal o diagonal. Además también se puede trabajar lo que son figuras geométricas, ven lo que son las aristas, que es por donde se desplaza la ficha, además fracciones. Depende del tema que estén trabajando los maestros, lo pueden vincular, ya que pueden trabajar tanto español, geografía, historia y más que nada matemáticas. Últimamente fue a Estados Unidos, Singapur, España, Italia, Alemania, que hemos tenido la oportunidad de llevarlos. Sí, invitamos a los maestros de México, maestros y maestras de México, para que no solamente busquemos el rescate y la difusión de los juegos autóctonos y de nuestros juegos tradicionales, sino que hagamos uso de ellos como una herramienta o estrategia de trabajo para que podamos desarrollar y generar espacios creativos, dinámicos dentro de nuestros salones de clases. Cabe destacar que este tipo de actividades nos sirve de nivel inicial a nivel superior. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.